de la agrupación YouTube estará viendo, no sé si Bono habla español, pero Bono, ¿qué vaina nos echaste con tu canción? ¡Cinco, cuatro, tres, catorce! Yo cada vez que estamos de vuelta de comerciales, tengo al productor de piso acá diciéndome cinco, cuatro y yo ¡Tres, catorce! Enrique Salas me acompaña, ¿cómo estás Enrique? Mira, te decía, te debo un comentario, una teoría que yo tengo sobre los surianos en el mundo, con el show de stand-up que yo vengo haciendo, bueno esto, llevo ya casi dos años de reposo, ya me toca salir otra vez, yo mediante paso de la pandemia, donde quiera que uno vaya, en cualquier ciudad de planeta y tú tengas una función y vaya venezolano, preguntas, ¿de dónde son? El 70 por ciento de la sala son surianos, yo digo, es imposible que haya tantos surianos repartidos por el mundo, entonces mi teoría es que en el suria, las familias, tiene por ejemplo tú, tres hijos, cuatro hijos, ellos se quedan con uno y mandan tres para afuera, eso es lo que hacen, entonces están repoblando el mundo con surianos, ¿no? Con gente de cabimas, de donde tú quieras, la costa oriental o como sea, pero en todas partes hay, no uno, un montón de zuliano. Aquí en cualquier almohadro uno grita, sí, solo por echar broma, ¡eh, para maracucho! Y se voltean como diez. Mira, ajá, ¿cuál es la trama que marca el hilo conductor de la obra? Bueno, son cinco doñas, señoras, cada quien con su maña, este, defendiendo el folclor zuliano y las costumbres del zuliano. A mí me toca a Guillermina, que es un personaje que es muy culta, religiosa, y por lo tanto para ella las malas palabras no son groserías, sino son una manera de expresión. Ajá. Y las dice muy bien, aunque después esté trabajando su arrepentimiento, ¿no? Esas palabras, esas expresiones maracuchas fuertes, que no son groserías, pero son rudas, ¿tienen traducción al inglés aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, tiene. ¿Ah, sí? ¿Cuál, por ejemplo? Pero la traducción es muy zuliana. Bueno, vamos a escucharla. Bergation. Bergation in the nation, claro. Sí, sí. No es igual maldecir en maracucho que en cualquier otra parte del país. Claro. Porque es una mala acción, pero allá en Maracaibo, un maracucho que te quiere, te dice, mardito, si te quería ver, y te da un abrazo lleno de emoción. Claro, claro, y tú te sientes así abrazado y te dice, pero si me caballan, mardito, ¿por qué me está abrazando? Sí, es un código de emociones. Es un código distinto. Ajá. El elenco, ¿quiénes participan? El elenco lo encabeza Daniel Zarco, Nando de la Gente, Leo Colina, El Pollo Brito y este servidor. Oye, vale, pero puras estrellas. Y estamos dirigidos por la gran Elba Escobar, así que ahí está ella. Pero chico, ¿qué es esto? ¿Tú es cámara escondida o qué? Creo que sí, que tenemos los jugueticos ahí para que... ¿Cómo ensaya un grupo de personas que tiene tantas actividades tan importantes en su día? Estamos ensayando por separado. De hecho, yo no estoy viendo todavía los personajes que están construyendo los demás compañeros. Llega un momento que se ensambla la obra porque son cinco monólogos que llegan a establecer conversaciones cortas para enlazarlo uno con el otro. En esa parte no hemos llegado, que es donde tenemos que reunirnos todos para hacerlo, pero estoy seguro que va a ser muy sencillo hacerlo ya teniendo el trabajo de mesa adelantado de conocer psicológicamente y la compostura del personaje que cada hombre va a representar. Tengo una... Me estoy atravesando una intriga curiosa, no sé cómo explicarla, pero bueno, igual te lo voy a preguntar. ¿Cómo luce Daniel Zarco en el vestido de mujer? Ay, pero es una vieja brollera malísima, malintencionada. Es como lo imaginaba, yo decía, oye, si de repente es una sorpresa y resulta que se parece a Chiquinquirá Delgado, wow. No, no, pero debe ser así como una doña. Sería una sorpresa para él. Principalmente. Mira, Daniel, quédate así, quédate así, quédate así, que te queda bien. Así es. Ajá. Ahora, ¿esta obra ya se ha presentado anteriormente en Miami o es la primera vez? No, es primera vez que se presenta en Miami y es primera vez que se hace con el elenco, con un elenco nuevo que no es el elenco que acostumbran, que están acostumbrados los zulianos que están aquí, los maracuchos que están aquí, a ver allá en Maracaibo cuando van a Maracaibo. Es realmente un honor que nos hayan permitido a nosotros encarnar a esos personajes que son tan de ellos, que han construido a lo largo de mucho tiempo ellos, y para nosotros es desafiante hacerlo con la mayor responsabilidad. Yo, en mi caso, lo asumo, estoy estudiando mucho para lograr el nivel de que esos personajes que aquí han logrado, incluso en las redes, porque ellos tienen redes, y ya la gente empieza a escribir, ay, vas a seguir, Yermina, tienes que decir tal cosa que ella le dice, y te empiezan a dar como los tics. Yo tuve la oportunidad, ella hizo una presentación en la Universidad de Rafael Urraneta, la URO, y hubo como un intro que hicieron las señoras de Maracaibo. Muy queridas, ¿no? No, vale, pues una locura, una locura, además que ellas son, desde que se ponen el personaje, no salen del personaje. Y yo recuerdo estar en mi camerino, y entraban estas señoras así, y bueno, en su papel, y su alboroto, y su bullanguería, y para afuera, y la gente los aplaudía a rabiar, y bueno, chatén, ahí te dejamos eso así, plá, fantástico. Cuando dices bullanguería, ¿te refieres a los candolosos que puede ser un maracucho? Fíjate tú, yo también manejo el término, sí señor. Mira, ahora, volviendo al tema del teatro, porque ahora es que el teatro poco a poco se va reactivando en alguna forma. Dios mediante. ¿Cómo tú, como actor, como productor, como director, sobreviviste a este año tan complicado? Bueno, me reinventé, gracias a Dios, yo tenía ya cierta pasión por la cocina, por supuesto, cocinaba en mi casa para mis amigos. También tuve preseleccionado para el MasterChef Latino por esos atrevimientos míos de ir, y pude aprender un poco más con la producción de... ¿Cómo es eso que quedaste preseleccionado? ¿Qué presentaste? Hice una sopa de pollo. ¿Una sopa de pollo? ¿Esa para la gripe? Hice una sopa de pollo para la gripe. Ajá, y la gente de producción dijo, ¡oh! En inglés seguramente, ¡ay, a ver si! Este muchacho es fantástico, porque yo eché la historia de mi pobre madre, que era humilde, y solamente tenía para darme un molisto de pollo diario, y eso los conmovió. Y dijeron, bueno, vamos a dejar a esta muchacha aquí entre los... ¡Ah, no me apareció la torre! ...los primeros 20, después cuando tenían que eliminar cuatro, de inmediatamente me sacaron, porque la gente no tenía el sustento. Pero yo tenía la esperanza de hacerlo para cocinar en un restaurante, y hoy en día estoy cocinando en Punto Criollo comida venezolana, y atiendo a la gente, es como la sala de mi casa donde llegan mis amigos. Yo estuve ahí, la pasé muy bien. Yo he estado allí, tenemos una pared firmada por el señor, y hay un plato que se va a llamar Luis Chaten ahí también. Ay, papá, ¿y qué le van a poner? Bueno, usted lo pidió, usted dijo que quería el tequeñón que era grandote, tenía tajada adentro, tenía queso y tenía jamón. ¡Histos, ya cállate quién lo he comido! ¡Wow! Es increíble como es la comida nuestra a mí, imagino yo que a cada país, a cada ciudadano del mundo que está afuera y tiene su patria aquí en el corazón, tú mencionas una arepa, una cosa y tal, puedes haber comido ya, y uno dice, oye, ¿por qué? ¿por qué me estás hablando? ¿por qué me suena esto? Fíjate que me refería a la barriga nomás abajo. Ahora, ¿cuántas personas han firmado ya esa pared de llaga? Yo creo que ya Daniel había firmado ahí. Ya Daniel Acosán había firmado, claro, de hecho, ella quiso firmar más grande y dije, déjale un ladito a Luis Chaten que va a venir por ahí a firmar también, o sea, es egoísta. Daniel Acosán, mi segunda esposa. Ajá, maravillosa, la queremos mucho. Yo creo que más de 50 personas ya han firmado ahí, yo creo que hay que hacer otra pared, hay que levantar un muro. Bueno, vale, mientras vayan desmontándole la frontera con México, lo pueden ir pasando para allá para tu restaurante. Me parece muy bien. Y a ver, ¿cuál es el placer, cuál es el disfrute que sientes tú en la cocina muy distinto a tu profesión, que es la de actor, director, productor? Bueno, primero hay contacto, sigue habiendo contacto directo, el feedback directo es como el aplauso. Cuando una persona se te acerque y te dice, oye, te felicito, me encantó tu sopa de hoy, el pasticho me gustó, qué rica la cachapa, como la cachapa de aquí no hay, como el tostón, el patacón de aquí no hay. ¿Te han devuelto alguna vez la sopa de pollo tuya diciendo, hay una mosca en mi sopa de pollo? Me la han devuelto diciendo, está como fría, la quiero más caliente. Pero no una mosca, ¿no? No. Accidentes pasan. Pero accidentes... Tuviste Ratatouille. Claro, accidentes pasan. Accidentes pasan. Pero realmente tú sientes el mismo feedback del teatro que es inmediato. O sea, a la gente le gusta, te lo dice, si no le gusta, se queda como callada o si le desagrada mucho, también va y te lo dice. Mira, yo vine para acá la vez pasada y me serviste un asado negro más sabroso que el de hoy, porque el de hoy no estaba tan dulce. Estaba rico, pero no estaba sabroso. Estaba rico, pero no estaba sabroso, porque aquel era como dulzón. Yo, ay, que a aquel le puse panela. Y a este no le puso, bueno, le puse, pero le puse menos. Y tú haciendo de librería, porque además el lugar es pequeño. Es pequeño. Y es para ti como un lugar donde puedes hacer performance. Totalmente, porque el ser el chef del lugar es un personaje que yo he asumido con la responsabilidad también de aprender las recetas e irlas mejorando con la práctica, porque yo no sabía cocinar para 60 personas al mismo tiempo. Ahora te pregunto, ya vamos a despedir la presentación. ¿Cuándo comienza la obra? Señoras de Maracaibo, Miami. 2 de junio comenzamos, hacemos nuestro gran estreno ahí en el paseo Las Artes Regency. Ahí ya pueden comprar las entradas a través de My Ticketon. Vamos a tener solamente 8 funciones aquí en Miami. Así que, por favor, amigos, no me vayan a dejar ahí solo. Vayan para allá. No, chico, imposible. Y digan, yo vine por Enrique también para echármela con los demás, porque los demás creen que, ay, yo lleno solito. Una obra fantástica, que bueno, todos la conocemos, los venezolanos sabemos cuál es. Invitamos a todas las nacionalidades a disfrutar de las señoras de Maracaibo en Miami. Además tiene un gran elenco. Gracias por venir, Enrique. No, gracias. Honrado. Ya estamos de vuelta con Amaury Gutiérrez, acá en Chaten por Mega TV. Gracias. Gracias. Yo regresaré a la Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres. Y con mi bravo pueblo, vamos a celebrar con gente de los cerros, cantando en libertad. Gloria, gloria.